Continuamos en Tele Regional Central y nos está acompañando, es realmente un honor, el Intendente Electo de Soriano Guillermo Besosi, un hombre de la casa, ¿no? Se podría decir, somos vecinos, somos prácticamente de la misma comunidad. ¿Cómo le va, Besosi? Todo bien, buenas noches, gracias a vos, al canal. Sí, somos vecinos, muy cercanos, la verdad que Fray Ventos, Mercedes, Soriano, Río Negro, todos muy cercanos. Y la verdad que es un placer cada vez que venimos a este lugar y cada vez que nos atienden y nos reciben de la mejor manera, así que a las órdenes, como siempre. Besosi, para usted la cosa fue un tanto más sencilla que para el Intendente Electo de Río Negro, para Omar Laflue, usted ganó con luz en Soriano. Sí, la verdad que el partido ya anduvo bien, hubo un trabajo fuerte de las dos líneas políticas y bueno, se dio. Yo he llegado a decir que a veces las elecciones pueden ser hasta accidentales, ganar o perder, según los trabajos que haya de antemano, según los candidatos que estén en la cancha, en la arena política, allá había 12, creo, 12 o 13 candidatos, éramos en total. Y bueno, y nos tocó a nosotros, la gente dispuso seguir con una línea política que viene de 15 años, si es partido, viene de bastante más, casi 30, 25, 30, 30. Y bueno, trataremos de superar lo que hemos hecho para atrás, ¿no? Porque querer volver para hacer lo mismo, yo creo que hay que decir que, decir, no, hay que estar con el convencimiento de que queremos mejorar aún lo que hemos hecho en estos, hablando de los últimos 15 años. ¿Por qué volver a la Intendencia de Soriano? ¿Porque usted se siente más cómodo en un cargo ejecutivo que propiamente en la función que lo tuvo hasta ahora como legislador? Y naturalmente, ¿no? Naturalmente me cae mucho mejor el... Primero el que me gusta mi departamento, me gusta el interior, me gusta el contacto con la gente, me gusta el poder hacer, el ejecutar, el poder dialogar, privado, público, público nacional, público departamental, municipal, me gusta estar en el meollo. El estar en contacto en el día a día con el vecino. Sí, me gusta, me gusta eso, lo siento, debe ser una vocación que debo tener, supongo, y me gusta resolver, me gusta tratar de resolver, el desafío a tratar de resolver y hacer que la sociedad y un departamento todos los días esté un poquito mejor, que fácil no es, fácil es decirlo, qué vivienda, qué laburo, qué las calles, qué las luces, qué la recolección, qué la caminería rural, pero bueno, me gusta, me gusta ese desafío, por lo tanto podría haberme quedado en un confort mejor en el diputado o en el Senado, pero la verdad que dispuse, y lo dije antes, con mucha anterioridad, miren mi suplente, porque la idea es intentar la intendencia. Quiero que realmente esté, siento con más vocación y me gusta mucho. Así que, bueno, acá estamos. La gente me renovó el contrato por 5 años más. Y vaya de qué forma se lo renovó, ¿no? Sí, a veces no hay palabras para agradecerle a la gente, y acá ya estoy hablando de toda una familia, yo, mi padre tenía un dicho que era bastante, yo lo recuerdo muchas veces, que decía, a la familia Besocio le ha dado mucho el departamento de Soriano y de alguna manera, de una manera o de otra, siempre hay que tratar de estar devolviéndole. Y bueno, yo creo que yo he encontrado de esta forma, por más que en lo particular uno intenta ayudar y colaborar y hacer, y también lo mejor por el departamento, pero también desde lo público y de esta herramienta que es la política, creo que se puede hacer muchas cosas también. Así que lo vamos a intentar. Sí, ahora es todo un fenómeno Soriano, ¿no? Digno del mejor estudio, porque acá en Río Negro ha habido cambio de mando, pero en Soriano los blancos plantaron bandera y se pasan la poza. Sí, desde el año 90. Olfito Garesán y Gustavo Lapaz, después vine yo con 10 años, Agustín Bajú, y ahora bueno, me renovaron el contrato por 5 años más. Yo que sé, un tema capaz que tenés en cuenta, pero creo que también las cosas, porque las cosas, yo digo que siempre, todo bien no se hace, ¿no es cierto? ¿Es una muestra del trabajo que ha hecho el Partido Nacional? Sí, yo creo que sí, y los que nos ha tocado estar de turno. Yo creo que la balanza tiene que dar más positivo que negativo, sino el día que empieza a complicarse, la gente visualiza rápidamente si las cosas, no digo que porque el que le toque perder hizo mal las cosas, creo que, bueno, la gente pone la balanza y pone los candidatos que nos presentamos, que estamos en esa marquesina, que nos ofrecemos a consideración de la gente, bueno, valoriza muchas cosas y en esas valorizaciones, bueno, toma la decisión. Bueno, yo creo que el partido ha tenido buenas estrategias, diría yo en Soriano, como en otros lugares, las harán y las harán de la mejor manera, pero en Soriano ha tenido buenas estrategias, tratando de tener candidatos más de uno siempre, tratando de polarizar entre los candidatos, tratando de tener muchas listas trabajando y tener, bueno, en esa marquesina tener candidatos de fuste donde de alguna manera compitan de la mejor manera con el resto, porque el resto también son de fuste, pero, bueno, intentamos lograr nosotros la elección. Pesosi, ya se reunió con Bascú en lo que comienza a ser la transición, tiene idea de cómo está la intendencia de Soriano, uno de los aspectos que más preocupa naturalmente es el financiero, ¿no? Sí, la intendencia de Soriano es una intendencia saneada de hace mucho tiempo, no solamente desde las épocas que estábamos nosotros, sino para atrás, es una intendencia que no tiene ningún fidelcomiso, o sea, no tiene comprometido ningún recurso, no tiene deudas, por lo tanto es una intendencia que está bien. Yo con Agustín hablo seguido, Agustín era de la línea política nuestra, o sea, ha seguido una línea de trabajo para la gente y de obras que, bueno, a la vista están, ha hecho una muy buena administración, fuera de las problemáticas que ha tenido, que yo considero... ¿Eso lo ha afectado usted particularmente? O sea... No, políticamente no, para nada, porque la administración ha sido buena. Sí me ha afectado, sí, claro, me ha afectado porque yo considero que ha sido maltratado y mordido de una forma, políticamente hablando, que capaz nunca me imaginé que se podría hacer, pero la justicia terminará laudando, el tema público estoy hablando, y bueno, y luego, por más que a veces se demora un poco, y se verá, y yo sé que Agustín siempre en la administración lo ha hecho de muy buena manera, y lo ha hecho siempre pensando en las responsabilidades que le competen como intendente. Y lo ha hecho bien, pero bueno, y creo que la gente así lo ha entendido, si no a mí no me podría haber ido tan bien. Así que, bueno, lo cierto es que la Intendencia, con contacto con Agustín lo hago seguido, pero la Intendencia goza de buena salud económica, por lo tanto, todavía no nos hemos sentado oficialmente a conversar el tema. Pero ya que no tenga deudas, Intendente, es algo... Es importante, ¿no? Yo lo comparo con la Intendencia de Río Negro, acá se está hablando de renovar una línea de crédito de 6 millones de dólares para que termine esta administración y comience la próxima sin dificultades, porque si no, se podría poner en riesgo los salarios de los funcionarios, vea cuán delicado es el tema, y bueno... Sí, además tenemos salarios, tenemos los aguinaros. Claro, claro, es un tema que hoy por hoy... Además de cosas que hay que seguir haciendo, ¿no? Y de todo lo que significa el diario vivir de una Intendencia en función de las funciones que tiene que llevar adelante para que esté el bienestar de la gente. Pero bueno, no sé, la verdad que Río Negro no conozco, he escuchado si alguna cosa, porque vamos a entendernos que los canales de ustedes son mirados mucho por nosotros, pero bueno, allá esa situación en principio no la tenía. Le establezco las diferencias para que usted tenga una comparación. Las comparaciones son obviosas, pero bueno, pero se dan a veces las... Ahora, esta situación, Beso, si le permite a usted planificar, proyectar el futuro, ¿no? Sí, sí. ¿Qué piensa en esta nueva administración? ¿Qué tiene en mente? Mire, fíjese que nosotros dejamos votado en la época mía un fidelcomiso por 8 millones de dólares. Yo no lo usé, me quedaba un año y medio de administración y me pareció que no era lógico que una intendencia que se estaba terminando, usara un crédito de 8 millones de dólares y comprometiendo... Por lo tanto, dejé que si el intendente que viniera, que aposté que fuera Bascú, lo usara, si lo tenía que usar. Tampoco lo usó. Quedó votado y nunca se usó. Son 8 millones de dólares que quedaron ahí, que se podrían usar y nunca se usaron. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero hablar de las bondades de la intendencia de Soriano, de lo bien que se está, si no se hubiera usado y nunca se usó. A ver, yo vamos a apostar a una intendencia de mucha sinergia, he usado la palabra yo, entre todo el espectro político, lo hice pero quiero fortalecer eso todavía aún más, entre lo público y lo privado, entre lo nacional y departamental y departamental municipal. ¿Por qué digo esto? Bueno, primero porque a mí con el Frente Amplio no me fue mal. Digo la verdad, yo cada vez que golpeaba las puertas, cada vez que precisaba algo, a mí, alguno podrá pensar, bueno, pero capaz te pone a haber dado más. No sé, lo que sé es que a mí me fue bien y hoy sí pretendo exigir más con un gobierno de mi partido. Se da la situación particular. Exactamente. Nos tocó gobernar durante 15 años, estoy hablando de esta línea política del partido, con el Frente y ahora nos toca con mi partido nacional, que fue un sueño que yo pasé diciendo en la campaña, yo tengo ese sueño de que algún día me toque, ya me estoy poniendo viejo, que algún día me toque estar con mi partido nacional gobernando en el gobierno nacional. Bueno, me ha tocado y espero sacar, no que me favorezcan por ser del mismo partido, sino que tener líneas de trabajo que las tuve anteriormente, pero que hoy las quiero fortalecer. Y también con el privado. Yo creo que nosotros tenemos que fortalecer los trabajos con los privados. Y me parece que a veces se hacen, y no solamente estoy hablando del privado que pueda venir de afuera invertir a un departamento. Estoy hablando de los que le ponen el hombro en el diario vivir, que están siempre en las buenas, en las malas, no aquel que también viene y que es bueno que venga, pero aquellos que están. Bueno, vamos a intentar esa sinergia de sumatoria de esfuerzos para que el departamento de Soriano esté un poquito mejor todos los días. Besosi, ¿y se puede gobernar en región tomando en cuenta, siguiendo la línea política, de Omar Lafluf en Río Negro, de Carlos Moreira en Colonia? No debería de ser solamente porque seamos del mismo partido. Yo creo que nuestro país, en algunos temas, no en todos, pero en algunos temas, amerita que nosotros nos sentemos, y lo decía el Presidente de la República, a conversar la gente que piensa distinto. Mujica lo intentó. En algunos temas, por ejemplo, en el tema de depósito final de residuos. Bueno, yo creo que estamos hablando de departamentos que tenemos 80 y pico mil habitantes, 50 y pico mil, 60 mil. Bueno, Río Negro hoy tiene el relleno sanitario. Tiene un relleno sanitario. Bueno, tendremos que ver cómo hacemos para tratar de fomentar y si hay un relleno sanitario acá, ¿para qué ponemos a hacer otro si este puede abarcar más? Claro, claro. Bueno, yo creo que hay que ponerle pienso a esas cosas para optimizar el uso de los recursos. ¿No? Sí. Entonces me parece que la regionalización, sin hablar de perder autonomía, Sí, exacto. pero hay temas que tenemos que buscar, y más cuando estamos, por ejemplo, Río Negro y Soriano, que tenemos los Arrayanes ahí al lado con la FLU, hicimos unos trabajos en conjunto en los Arrayanes, pero hay que optimizar los recursos en ese sentido. Si nosotros estamos a 2, 3 kilómetros y ustedes están a 30, bueno, a ver, capaz que podemos conveniar para atender ese lugar, que no sea desde acá que tengan que ir y tratar de ayudar a mejorar cada uno de los lugares de nuestras fronteras, puede ser con Colonia, puede ser con Río Negro, y Río Negro será con Paisantú, a mejorar y regionalizar un poquito los temas. Y me parece que se puede. Sí, y va a haber un tema en común, que va a tener que juntar a los intendentes, y es el COVID-19. Bueno, va a haber varios, pero ese es la pandemia, hay un trabajo en común. Sí, porque ahora estamos con un foco en Mercedes, otro en Dolores, y el trasiego... En Carmelo. También, y el trasiego de gente que va y viene. Sí, claro, todos los días, Frivento Mercedes. Exacto, exacto. Permanente, ¿no? Así que ni que hablar que eso también a nivel de las autoridades nacionales, de salud pública, han trabajado y yo creo que se ha hecho bien, no solo por el gobierno de turno, sino creo que el sistema político todo, y también te digo, creo que el que más le ha puesto el pecho a las balas en esta pandemia ha sido el ciudadano, la sociedad en general, el vecino, el que le ha tocado sufrirla como empresario pequeño, mediano, que la ha sufrido, hay mucha gente, muchos rubros que están muy complicados, tenemos un desafío muy grande, bueno, yo creo que si unimos los esfuerzos de un lado y de otro, capaz podemos salir antes de esto. No va a ser fácil, estamos en un momento complejo, el mundo entero, y Uruguay no escapa a la regla, pero bueno, habrá cosas que se pueden hacer y que tendremos que trabajar, no solamente entre nosotros, sino también con el gobierno nacional, ¿no? Sabe que el televidente que nos está observando en Soriano, seguramente está esperando el momento en que yo le pregunte si usted tiene definido el gabinete municipal. Esa es una pregunta de orden, diría yo. A ver, estamos, sí, hemos empezado a pensar, ya lo veníamos haciendo, estaría mintiendo si digo que antes de la elección, cuando uno tiene expectativas de ganar, empezás a pensar. Pero luego está el sentarse con cada uno de ellos, ver si algunos aceptan o no aceptan, porque hay gente que, hoy en la cosa pública hay mucha gente que le rehuye un poco, pero bueno, estamos empezando a trabajar en el tema, no hemos definido nada, pero... ¿No tiene director de hacienda todavía? No, no tengo, vengo justamente de una reunión en ese sentido. ¿No tiene ningún cargo definido? No, sí, tengo algunos cargos definidos, sí, sí, algunos en mente hay, y algunos definidos sí está. El secretario general está definido, pero no he dado el nombre todavía, por razones de que, bueno, pretendo tener a veces la columna vertebral, para mí de las intendencias, el secretario general, Hacienda, es lo fundamental para iniciar luego a armar el resto del equipo. Así que ahí estamos. ¿No nos va a dar un adelanto del secretario general? No, me matan los de Soriano si te los llego a dar a vos, los periodistas de Soriano que ayer estuve y me lo preguntaron. No, prefiero, además hoy un poco me gusta darlo más sobre la línea del 28 de noviembre, para que no haya tanto ese descarne propio de... que se encarga todo el mundo, porque esto es como armar un equipo de fútbol. Sí, claro. ¿Viste qué? Tabaré arma el equipo de fútbol, todos somos directores técnicos, ¿para qué nos puso a fular o 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 a fular? Bueno, este es lo mismo. Por lo tanto, espero ponerlo... voy a hacer igual que Tabaré, lo voy a dar más sobre la hora, para que la gente no tenga tanto tiempo para opinar. ¿Se reunió con la FLUF? ¿Se va a reunir? Sí, con Omar estuvimos el día lunes, estuvimos con el presidente de la República, ese día anduvimos en el auto, todos los... OPP, directorio del Partido Nacional, presidencia de la República... ¿Qué se puede adelantar de ese encuentro con la calle POU? Para los intendentes. Yo creo que lo más importante que hablamos ahí, seguramente Omar lo ha dicho, es la mirada que tiene el presidente de realmente, cuando habla de descentralización, plasmarla en hechos. Porque veo que el sistema político, viste que todos hablamos de descentralización, y después también nos pasa a nivel departamental, ¿no? Porque también hablamos de descentralización nacional, pero después los capitales nuestras parecerían que absorben... Y lo tiene muy claro, ¿no? Habla de favorecer la inversión en el interior, de conseguir algunas posibilidades fiscales mejores para el interior, aquel que se vaya a integrar en el interior, o que esté instalado y que quiera mejorar su inversión. Yo creo que eso habla a las claras. Habla de, bueno, por ejemplo, a nivel de caminería rural, a nivel del ministerio, casi el doble de dinero para los departamentos de lo que teníamos antes. Yo creo que eso también es una mirada muy buena para el interior. Bueno, se nos habló de 30 kilómetros de bitumen por departamento por año para ser en el interior profundo. Yo creo que eso también es un diferencial que vamos a tener. Es mucho, 30 kilómetros de bitumen por año. Serían 150 kilómetros de bitumen para el interior profundo. O sea, llámese salidas a las rutas nacionales del pueblo, llámese caminería que puede ser a nivel local, pero caminería vecinal muy cercana a las ciudades. Así que yo creo que se nos dieron algunas cosas. Pero fundamentalmente me parece que el presidente tiene claro que quiere y le parece que el interior tiene que ir de la mano con la capital. No hay de diferenciar el interior con la capital, sino al revés, tratar de unir los esfuerzos, pero sin perder la vista que realmente el interior hay que ayudarlo a desarrollarse más. Intendente electo Guillermo Besosi, gracias por haber venido, por habernos acompañado. Y bueno, compartir este momento. Éxitos en su trabajo. Muchas gracias, la verdad, gracias por la invitación, por la entrevista. Un saludo grande a todos los frayventinos, a todos los rionegrenses, por supuesto a la gente de Soriano. Y bueno, es un desafío grande. Yo cuando me planteé volver, me planteé volver para intentar mejorar lo hecho para atrás. No vale de nada querer volver para ser igual o peor. Creo que el gran desafío nuestro es ser mejores de lo que hemos sido para atrás. Así que gracias y el pedido de ayuda a todos para que las cosas funcionen de la mejor manera. Guillermo Besosi, intendente electo de Soriano, que nos acompañaba en este tramo de Tele Regional. Una nueva pausa y ya continuamos con más información.